Ahora puede ser que van a tocar ¿De qué dices con orgullo que ya no me estás queriendo? Y ya está armada, gloriando, yo por ti estoy muriendo ¿Por qué te vas para muy lejos para desechar mis pasos? Amor no es por darme día, por eso nos tiramos más y más bien Te puedo seguir por el ron de nuestros lazos ¿Dónde irás, señor? No vayas, ¿dónde estarás? Que no esté yo Para ti seré un pantalma, no falas en que nada más Para ti seré un pantalma, no falas en que nada más ¿De qué dices con orgullo que ya no me estás queriendo? Y ya está armada, gloriando, yo por ti me estoy muriendo ¿De qué te vas para muy lejos para desechar mis pasos? Y ya está armada, gloriando, yo por ti me estoy muriendo Y ya está armada, gloriando, yo por ti me estoy muriendo ¡Gracias! ¿Dónde estarás? Que no esté yo Para ti seré un fantasma No podrás encontrar amor Para ti seré un fantasma No podrás encontrar amor